Hola amiguito, hoy es el día de la tierra. Hoy celebramos vivir en esta tierra tan maravillosa en la que vivimos. Y pues la verdad, el día de hoy quise hacer esta actividad contigo. Espero que te guste y es para desarrollar nuestras habilidades motores finas. Los deditos, ¿quieres ver qué vamos a hacer? Lo que vas a necesitar son tres cosas. Cotonetes, como los que se usan para limpiarse los oídos. Pintura. Y papel. Imprimí esta foto de la tierra. Entonces, voy a usar mis cotonetes para agarrar la pintura y tocar en los puntos donde es tierra. Voy a usar el color azul y voy a usar verde en donde hay agua. ¿Listo? Mira lo que voy a empezar. Vamos a empezar a hacerlo. Con mucho cuidado, agarras tu pintura y tocas. Toca el puntito. No le muevas de arriba para abajo o pintes el circulito. Quiero que aprendas a tener control de tu mano. Y si le aplanas bien, cubres todo el circulito. Todo lo que sea tierra, lo pintas de un color. Es lo que yo estoy haciendo. Ahora sí, ya casi termino. Mira. Aquí, poniendo los últimos puntos en color verde. Puedes repasar todos los puntos que no quedaron tan pintados, pero acuérdate que agarrar tu cotonete con los tres deditos y empezar a tocar en cada puntito. Si no tienes una foto como la mía, mira lo que puedes hacer. Tú puedes crear tu propio dibujo. Por ejemplo, miren. Voy a crear aquí. Acuérdense que siempre hacer puntitos. Pegarle así, de arriba hacia abajo. Ahora, mira lo que hice. Yo hice unas flores. Como nada más tengo verde y azul, tú puedes crear lo que tú quieras si tienes más colores. Acuérdate que el desarrollar fuerza en tus deditos te va a decir que puedas hacer mejores letras. Que te diviertas. ¡Feliz Día de la Tierra!